Muchas veces pensamos que el tener una buena salud es cuando no padecemos de ninguna enfermedad que nos impida hacer nuestras actividades diarias. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente es la ausencia de enfermedades. Bienestar físico se refiere a que el cuerpo funcione de la manera correcta y puedas hacer tus actividades diarias sin ninguna dificultad. Bienestar mental se refiere a la capacidad de sentirte bien contigo mismo, tener pensamientos positivos y la capacidad para afrontar las dificultades diarias de la mejor manera para tomar buenas decisiones. Bienestar social se refiere a la correcta y apropiadas relaciones de convivencia que establecemos con las personas que nos rodean, como nuestros familiares, amigos, vecinos y todos los integrantes que forman a la sociedad. Ahora ya sabes que al decir que estás saludable es porque tienes estas tres características, salud física, mental y social. ¿Interesante no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.